¿Qué notas sobre los nidos? Buenos días, mis amigos detectives ambientales. Estoy ansioso para hacer nuevas investigaciones y trabajo de detective con usted. Vamos a buscar pistas aquí mismo en nuestro vecindario. ¿Qué notas sobre los nidos? ¿Qué notas sobre los nidos? ¿Qué notas sobre los nidos? La vamos a hacer hoy con nuestros pájaros. Bueno, dice... En la naturaleza podemos ver muchas cosas, muchas cosas. Nidos construir, huevos encubar, plumas mover, picos comer. Alas volar, garras atrapar, pájaros cantar y abejas. Bzzz, 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 bzzz. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Ayúdenme. Ok. En la naturaleza podemos ver muchas cosas, muchas cosas. Nidos construir, huevos encubar, plumas mover, picos comer. Alas volar, garras atrapar, pájaros cantar y abejas. Bzzz, bzzz, bzzz. Buenos días. Yo soy Maestra Johnson. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo sé que ustedes están estudiando e investigando los pájaros. Y hoy vamos a jugar con palabras de pájaros. Y aquí tengo un canto que vamos a aprender. Antes de empezar, quiero presentarles a mi amigo Jorge. Él es Jorge el Curioso. Él tiene mucha curiosidad. Y a mí me gusta aprender con otras personas. Entonces, Jorge está aquí porque, oh, ¿qué? Me quiere decir algo. Dice que quiere aprender de los pájaros. Entonces, va a estar con nosotros. Si ustedes tienen a alguien en la casa, mamá o papá, un hermanito o un peluche, pueden invitar que ellos se sienten con ustedes y pueden aprender con nosotros. Bueno, a empezar. Vamos a aprender este canto. Este canto se llama Puedo Escribir. Dilo conmigo. Puedo Escribir. Muy bien. Y escrito por Lisa Johnson. Voy a leerlo y después ustedes pueden repetirlo. Puedo Escribir Nido. Ahora ustedes. Puedo Escribir Nido. Muy bien. Un nido es una casa, un lugar para un pájaro. Y aquí tengo un dibujo de un nido. El pájaro ha construido el nido. Y aquí está el nido. Hazlo conmigo. Nido. Otra vez. Nido. Muy bien. Vamos a deletrearlo. Vamos a escribirlo. Tiene uno, dos, tres, cuatro letras. A ver. Primero la n. Hazlo conmigo. En el aire con tu dedito. N. Muy bien. I. En el aire. I. De. Y finalmente. O. Nido. Podemos hacer la O en el aire también. O. Es un círculo. O. Muy bien. Ya tenemos la palabra nido. Puedo Escribir Nido. N-I-D-O. Ahora aquí tenemos. Puedo Escribir Nido. Escribir Huevo. Ustedes pueden decirlo conmigo. Puedo Escribir Huevo. Aquí tengo un huevo. Quizás de una gallina. Y también voy a dibujar aquí un huevo. Muy bien. Ahora vamos a escribirlo. Huevo. Huevo. Empieza con una letra que no hace sonido. Empieza con H. Es una letra silenciosa. H. En el aire. H. Muy bien. Ahora la U. Vamos a dibujar en el aire. Con tu dedo en el aire. U. Excelente. Ahora la E. Muy bien. Ve, chica. Excelente. Y finalmente, igual como nido, termina con la O. En el aire hacemos la O. Fantástico. Muy bien. Ahora dice, puedo escribir ala. 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 Hazlo conmigo. Ala. Nosotros no tenemos alas, pero los pájaros sí tienen alas. Mira, aquí es una ala de un ganso. Para escribirlo tiene tres letras. Uno, dos, tres. Primero la A, L, A. A, L, A. Es muy buena idea practicar escribir en el aire con tu dedo. Pero no puedo escribir pájaro. Pájaro. Oh, qué tristeza. No puedo escribir pájaro. Pájaro es una palabra muy grande. Pero sí podemos escribir más palabras. Puedo escribir pico. Pico. Pico es una parte, una estructura del pájaro. Y aquí está. Tenemos una flecha aquí. Aquí está el pico del pájaro. Y podemos hacer pico así. Pico. Pico. Ustedes hagan conmigo. Pico. Muy bien. Y vamos a escribirlo con pico. Excelente. Ahora tenemos puedo escribir volar. ¿Volamos? Sí. Volar. Aquí veo un pájaro que está volando. Está volando. Volar. V. 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 ahora dice puedo escribir pluma aquí tengo una pluma que encontré ayer caminando por una laguna aquí es una pluma podemos ponerlo al lado de la palabra y ahora vamos a escribirlo tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras p, l, u, m, a pero no puedo escribir pájaro qué triste saben qué quizás sí podemos escribir esa palabra porque somos muy inteligentes ustedes son muy inteligentes a ver sí sí yo puedo sí yo puedo a ver ustedes pueden ayudarme ustedes tienen que gritarme las letras que vean aquí y voy a escribirlos aquí a ver qué es la primera p segunda a con acento tercera sí muy bien jota y la cuarta a muy bien y que tenemos aquí excelente y finalmente que es la última letra que ven aquí tienen razón es la o pájaro guau ya escribimos ustedes me ayudaron escribimos este poema esta canción pueden cantarla conmigo sí muy bien vamos a cantarlo puedo escribir puedo escribir nido n-i-d-o excelente leelo conmigo sí puedo escribir huevo h-u-e-v chica o puedo escribir ala a l a pero no puedo escribir pájaro puedo escribir pico p i c o puedo escribir pluma 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 p l u m a pero no puedo escribir pájaro sí yo puedo sí yo puedo sí yo puedo p a j a r o pájaro muy bien niños excelente bueno un juego un juego auditorio eso quiere decir que ustedes tienen que usar los oídos tienen que escuchar muy bien vamos a escuchar sonidos y ustedes van a pensar qué escuchan escuchan nido huevo o ala porque yo voy a decir unos sonidos y ustedes tienen que decirme qué palabra dije a ver a la qué palabra es sí muy bien es ala a ver otra ni do cuál palabra ah sí muy bien muy muy bien están escuchando bien nido ni do nido muy bien excelente ahora u e bo muy bien huevo vamos a ver si podemos crear más palabras usando esta palabra de ala vamos a usar este papel y podemos empezar con la letra a aquí voy a poner la letra a en el medio de mi papel y esa palabra viene de nuestra palabra aquí ala y vamos a ver si podemos hacer más palabras con la letra a primero voy a empezar con la sílaba ma dilo conmigo ma otra vez ma muy bien y así escribimos ma 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 y estoy pensando en palabras que empiezan con ma aquí estoy escribiendo ma pa dilo ma pa muy bien aquí voy a hacer un dibujo de una de un mapa aquí hay otro mano aquí hay otro mano léelo conmigo mano si un mano mano y una persona muy especial mamá muy bien ahora podemos hacer palabras que también tienen la letra a pero ahora con un consonante c y esas letras dicen ca ca dilo conmigo ca leelo conmigo ca muy bien y casa empieza con ca. Casa. Caja. Empieza con ca. Y cara. Tu cara empieza con ca. Excelente. ¿Qué otra palabra puedo hacer con a? Podemos buscar palabras que empiecen con la sílaba pa. Dilo conmigo. Pa. Muy bien. Léelo conmigo. Pa. A mí me gusta comer. A mí me gusta comer las papas. Papa. Necesito el color café. Papa. Es una comida deliciosa. Y empiezo con pa. Papá no es una papa. Papá es tu papá. ¿Sí? Tu papá. Y otra. Uh. Un pájaro. Pato. Empieza con pa. Un pato. También pájaro. Empieza con pa. Papá. 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 Pato. Ups. Y pájaro. Muchas palabras con pa. Y vamos a hacer un... una letra más. Vamos a hacer palabras con ga. También tiene la letra a. Ga. Dilo conmigo. Ga. Muy bien. Ahora léelo conmigo. Ga. Gato. Gallina. Y gallo. Son palabras que empiezan con ga. Muy bien. Gracias por ayudarme. Nosotros hemos hecho muchas palabras con la letra a. Excelente. Gracias por estar conmigo. Y espero que nos vemos muy pronto. Adiós. Hola amiguitos. ¿Cómo están? Aquí está su amiga Libélula de nuevo. Y estamos aquí en Bayside. En Marine City. Con una par... como pueden observar aquí el vecindario es hermoso. Está lleno de árboles. Es increíble. Está delicioso el día. Soleado. Entonces vamos a aprovechar para hacer un poquito de estiramiento. Un poquito de ejercicios. Y vamos a tratar de hacer los movimientos que hacen nuestros pájaros. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con el movimiento de la garza azul. Van a poner sus brazos en los lados. ¿Ok? Van a estirar sus dedos, sus brazos, todos sus tendones, los tendones de su espalda. Van a respirar. Otra vez. Una vez más. Y con sus dedos también. Estírenlos. Así. Bien derechitos. Bueno. Bueno. Ahora nos vamos a dar la vuelta. Y vamos a practicar nuestro halcón peregrino como lo hicimos la última vez. Entonces a ver, vamos a voltear nuestro torso y vamos a colocar nuestros brazos aquí como si fueran nuestras alas. Y lo vamos a sostener. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora lo vamos a hacer para el otro lado y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Ok. Vamos a dar la vuelta. Bueno. Ahora vamos a hacer la pose de la gaviota. Levanten su pierna, abran sus brazos, mantengan el balance. ¿Ok? Aquí van a ir subiendo su pie. ¿Ok? Hasta donde ustedes puedan para mantener el balance. Suban los brazos juntos y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Vamos a hacerlo con el otro pie. Ok. ¿Listos? Brazos a los lados para mantener el balance. Vamos a ir subiendo nuestro pie. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Excelente. Uno más. Vamos a hacer ahora la pose de nuestro halcón peregrino que está bebiendo agua. A ver, todos vamos a ir para abajo, para abajo y vamos a respirar y sostenemos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiren, estiren sus brazos y nos levantamos. Y uno más. Muy bien. Gracias. Bueno, amiguitos, ya estoy aquí en my sit spot. En mi lugar especial, en el Jardín de Vallavista. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita estos días, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a respirar y vamos a recordar como Sean nos enseñó. Ok. Entonces, vamos a tomar, a respirar por la nariz y vamos a inhalar, vamos a inhalar por la nariz y vamos a soltarlo por la boca y vamos a hacerlo así. Uno, dos, inhalar, respirar. Inhalamos, soltamos, inhalamos, soltamos, inhalamos, soltamos, inhalamos, soltamos. Ahora, vamos a revisar nuestro árbol de los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pero recuerden que como sea que se sientan, está bien. Cualquier sentimiento está bien. Y, bueno, si todavía no estamos tan tranquilos, ¿qué tal si miramos más pájaros? Vamos a observar los pájaros y a escucharlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y enviárnoslo a donde siempre nos lo envían. Pero recuerden, antes de eso, no olviden ir afuera, explorar, disfrutar, pasarla bien y estar seguros. Ok, entonces, ok, aquí está otra vez el link. A veces está aquí arriba de mí o a veces está aquí abajo. Ok, envíennos todo lo que tienen. Adiós. ¿Qué te pregunto sobre los nidos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!